David Vidal, entrenador y profesor Luis Luis, y va a vernos sobre la actividad de la profesora en Gamasco. Hola, ¿qué tal? Bien. Pues esto es una actividad que organiza el colegio español Luis Vive, a través de la asignatura de educación física y a través del departamento de actividades extraescolares. Y el objetivo es tratar de crear hábitos de vida saludables en los alumnos. ¿Cuántos estudiantes festejaron esta actividad? Han venido 18 alumnos de terceros de la ESO. Vale, gracias y muchas gracias.